Quiero mostrarles un pequeño ejercicio cortito para que ubiquen ya súper bien esta parte de movimiento a una dimensión. Estamos grabando, sí. Espero que sea suficiente. A ver, veamos. Ya, fíjense. ¿Ven el movimiento? Un ratito. Sí, se ve. No es fluido, pero es suficiente. Si no, mejor, por si acaso, si lo haré. Stack, compartir. No me deja. Ya, entonces, fíjense. Tengo acá tres gráficas, ya. A, B y C. Y esas tres gráficas describen el movimiento de tres partículas en una dimensión. El círculo, el cuadrado y el rombo, ya. Levante la mano y díganme cuál es cuál. Empecemos con el más sencillo. Esta B, que es una recta. ¿De cuál? ¿El movimiento de cuáles? ¿Es del rombo, de la circunferencia o del cuadrado? Levanten la mano, Benjamín. ¿Cuál sería? El cuadrado sería. El cuadrado, dice Benjamín, que es la recta, ya. Estoy empezando con la recta. Hugo, ¿tú qué dices? El cuadrado también. El cuadrado también. Jonathan, ¿tú qué dices? El cuadrado también es, dije, porque está un poco más rápido. Ya. ¿Cómo explicamos esto? Si yo veo, a ver, vamos con el más sencillo. Primero. El C. ¿Cuál es el C? ¿El cuadrado, el redondo o el rombo? El rombo. El rombo. ¿Por qué? Porque vemos que hay una oscilación. Vemos que a un segundo, se mueve hacia delante, hacia arriba, positivo, y luego empieza a retroceder. En cinco segundos, está, tiene una distancia negativa. Y luego empieza a avanzar. Entonces, fíjense. Ahorita vamos a ver, fíjense. En cero segundos, avanza, y luego retrocede, pasan cinco segundos, retrocede hasta menos dos, y luego avanza hasta cuatro. ¿Ya? Ahí no hay donde perderse. Ahora, entre el B y el C. ¿Cuál tiene mayor velocidad al principio? Entre el, perdón, A y B. Entre el A y el B. ¿Cuál tiene mayor velocidad al principio? Si me fijo la K, la gráfica. ¿El A o el B? ¿Les recuerdo? El A. ¿Por qué la A, Jonathan? La velocidad es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿por qué sería la A, Jonathan? Pues, porque está siendo una curvatura. Una curvatura. Una curvatura más, ¿más qué? Más. No sabía cómo explicarle, dije. Ya, está bien. Los demás. Más, la velocidad es la pendiente. Benjamín. Agregando lo que ha dicho el compañero. Como tiene un, vemos que tiene como una tipo parábola, A. Entonces, viendo la gráfica en el punto, bueno, en el tiempo uno, la gráfica de A tiene un mayor recorrido que el de B. Entonces, podemos decir que es más, más veloz. Ya. La velocidad es la pendiente. Esto, por favor, retengan, ya. Tal vez ponga algo de esto en el examen. Fíjense. Es la pendiente. La pendiente. De la recta tangente. Tengo una tangente, la pendiente. Para B, la pendiente va a ser, es una recta. Su pendiente pasa por la recta. La recta tangente a la recta es la recta. ¿Ya? Y al final, fíjense. Al final, la pendiente de A es así. La recta tangente. Y para B no cambia. Sigue siendo la misma recta. ¿Ya? La pendiente es la inclinación. ¿Cuál está más inclinado? ¿Cuál es más vertical? ¿La roja o la azul? La roja. ¿Cuál está más parado, digamos? Es la roja. Al principio, la velocidad de A es más grande que la velocidad de B. Y acá, ¿cuál está más inclinado hacia arriba? ¿A o B? ¿Azul o rojo? El azul, ¿verdad? Al final, al final, la velocidad de B es más grande que la velocidad de A. Ahora, fíjense. Fíjense también las distancias. Esto es el tiempo. No se olviden, esto es el tiempo. ¿Ya? A los cinco segundos, ¿cuál recorre mayor distancia? A o B, eso me tienen que decir. A los cinco segundos, ¿cuál recorre mayor distancia? Alan, Eric, Cristian. A. A. ¿Se puede decir A? Vemos claramente que esta de acá es lo que recorre A. Esto de acá es lo que recorre B, la distancia. Entonces, si recorre una mayor distancia A, la velocidad de A promedio es más grande. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora de nuevo el gráfico. Pueden ver un ratito cómo hago esto. Yo voy a mover todo. ¿Ven lo que se mueve o no? ¿Ven, no? Lo que se mueve, sí, ven. Entonces, fíjense, ¿cuál es el que se mueve más rápido al principio? A. Y más lento al final. Y más rápido al final, B. Entonces, ¿cuál va a ser A? ¿El rombo o el cuadrado? El cuadrado inicial. El cuadrado. Es A. Y el redondo es B. Si no me equivoco, todos han dicho que B era el cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿ven la diferencia? Otra cosa que podrían analizar es cómo se mueve esta recta. Esta recta, la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque la pendiente es constante. Cuando la pendiente no cambia, es una recta, es velocidad constante. ¿Cuál se mueve a velocidad constante? Vemos que el redondo se mueve a velocidad constante. Todo el tiempo tiene la misma velocidad. Todo el tiempo el redondo tiene la misma velocidad. El cuadrado se mueve rápido al principio. Y luego empieza a ir más lento, más lento que el redondo. De tal manera que el redondo lo atrapa. Rápido, velocidad de cuadrado más grande, más lento y el redondo lo atrapa. Y eso lo vemos en la gráfica. ¿Ya? Espero que esté claro con esto. ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano a los que han participado. Y si tienen dudas o preguntas. Ok, acá debemos dejar de compartir. Para terminar la clase, hacemos este ejercicio. Lo voy a hacer un poco rápido. Presten atención. Benjamín, Cristian, no bajen la mano. Benjamín, Cristian, Hugo, Cristian, Cristian, Cristian. Benjamín, Hugo y Jonathan, ¿no? Jonathan, ya. Entonces, para terminar, hacemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Sí. Tenemos un robot, ¿ya? Que se mueve en el GX y dice que se mueve de 0 a 3 segundos. Ya se mueve durante 3 segundos. ¿Cómo se mueve con esta fórmula? Me da la fórmula. Se mueve con esta fórmula. El problema me dice, ¿cuál es la componente de X de la velocidad en T igual a 0? Cuando me dice velocidad y no me dice ni instantánea, ni promedio, es instantánea. ¿Ya? Entonces, directamente empiezo a responder. Pregunta B. La velocidad instantánea, ¿qué es? Es la derivada de X respecto del tiempo. Tengo que derivar respecto del tiempo. Esto de acá. 0 T4 menos 3 T menos 5. Lo voy a hacer rápido. Ya hemos hecho un detalle antes. Derivada de esto, ¿qué es? El 4 pasa a multiplicar. Va a ser 0,2 por 4, que es 0,8. Y ese 4 le resto 1. Menos. La derivada de 3 T es 3. Derivada de 5. Derivada de una constante es 0. Entonces, esto de acá me da la velocidad instantánea. ¿Qué necesito yo? Yo necesito la velocidad en T igual a 0. Eso es lo que me pide el problema. ¿Qué tengo que hacer? En lo que he encontrado, reemplazo T igual a 0. Es por 0 al cubo menos 3. Entonces, ¿qué velocidad tengo al principio? Tengo menos 3. Tengo menos 3 metros por segundo. Esta es mi velocidad al principio. El inciso C me dice, ¿cuál es la aceleración a los 3 segundos? No a los 0 segundos, sino a los 3 segundos. ¿Qué es la aceleración? Si no me dice promedio, no me dice instantánea, es instantánea. ¿Ya? La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Tengo que derivar la velocidad que he encontrado antes. Esta era la velocidad instantánea. Entonces, tengo que derivar lo que he encontrado antes, que es 0,8 por T al cubo menos 3. Derivo. Este 3 pasa a multiplicar. 0,8 por 3 es 2,4. Ese 3, el resto me queda 2. La derivada de menos 3, que es una constante, es 0. Entonces, la aceleración instantánea es esto. ¿Ya? No me pide solamente la aceleración instantánea, sino a los 3 segundos. ¿Cómo hallo esa aceleración? A los 3 segundos, reemplazo acá. Esto va a ser 2,4 por 3 al cuadrado. 9 por 2,4. No sé, 9 por 2,4. Ayúdenme. 180 más 36, 216. Creo que es 2,16. Confirmen. No, no es 2,16. 20, 21,6. Confirmen, por favor. Calculadora saquen. Creo que es. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, 21,6 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Listo. Ya tengo esos puntos. Luego, el D. ¿Cuál es X? Esto es lo importante. Lo nuevo. ¿Cuál es X? ¿Ya? La posición. ¿Dónde está el robot? En el momento que está en reposo. ¿Ya? Entonces, el robot me dice, me dice implícitamente que se está moviendo y en algún momento se va a quedar quieto y luego se vuelve a partir. Ahora, generalmente, cuando se queda quieto es que retrocede. ¿Ya? Cuando algo está en reposo, su velocidad es cero. ¿Ya? Entonces, me dice, ¿dónde se encuentra cuando es cero? Yo, ¿cómo voy a encontrar dónde se encuentra? Reemplazando acá. Pero no sé qué tiempo poner. Tengo que agarrar esto. ¿Ya? Fíjense. Yo sé que la velocidad es esto de acá. Yo sé que la velocidad instantánea es cero como ocho T al cubo menos tres. Yo sé que en algún momento va a estar en reposo. Yo sé que en algún momento esta velocidad va a ser cero. Entonces, acá que se formó, se forma una ecuación donde puedo encontrar en qué tiempo, en qué tiempo está en reposo. Ok. Y resuelvo esto. Rápido, así calculadora rápidamente, por favor, tienen que ayudarme. Resolviendo esto, cero como ocho T al cubo menos tres igual a cero. De acá tengo que tres va a ser tres entre cero coma ocho va a ser T al cubo. Voy a tener que T al cubo va a ser igual a tres entre cero coma ocho. Este cubo pasa como raíz cúbica. Y de acá, ¿qué voy a obtener? ¿Cuánto es el tiempo? Contra la raíz cúbica de tres entre cero coma ocho. Vamos, chicos. Es uno punto cincuenta y cinco. Entonces, uno punto cincuenta y cinco. ¿Qué tiene de especial uno con punto cincuenta y cinco segundos? Es el tiempo en que la velocidad de cero es el tiempo en que está en reposo. Entonces, una vez que tengo el tiempo que esté en reposo, lo que yo quiero saber es dónde se encuentra. Quiero saber dónde, cuál es la posición. Entonces digo, ah, X de T en reposo es este tiempo y reemplazo. Es cero coma dos por T, pero T que es? Es uno coma cincuenta y cinco a la cuarta menos tres por T que es uno coma cincuenta y cinco menos cinco. ¿Cuánto es esto? Por favor, Hugo, ayúdame menos cinco. Entonces estoy reemplazando todo en la ecuación de X. Necesitaba un tiempo. ¿Qué tiempo voy a colocar? El tiempo que lo encuentro cuando la velocidad de cero, cuando la partícula está en reposo. ¿Cuánto te da esto? Hugo. Menos cero punto treinta y cinco. Menos cero punto treinta y cinco. Alguien, por favor, verifique ya que es esto. Alguien más de uno haga esto, por favor. No solamente dejen a Hugo y confirmen. Entonces, ¿qué me dice? Que cuando esté en reposo, está en un lugar atrás. Entonces en algún momento ha empezado a retroceder, parece, aparentemente. Y luego va a empezar a ir hacia adelante. Entonces acá, en este momento, está quieto y luego se va hacia adelante. ¿Y cuánto había sido eso? Si acá es cero, ahora está en un lugar negativo. Está atrás, en otras palabras. Esa es su posición. Está a la izquierda. Y luego. ¿Pasa el robot por el origen durante el intervalo de cero a tres segundos? ¿Qué podemos hacer? Para saber si pasa o no el robot en el intervalo de cero a tres segundos. Por el origen. Lo que podemos hacer es decir lo siguiente. Acciones, duplicar. Ya. Duplicar, tac, 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 tac. El inciso E me dice. Pasa el robot por el origen. Entonces el robot está acá en el origen. Luego. Luego. A 1,55. Hemos encontrado. A ver. 1,55 segundos. Está acá. En menos 0,35. Y la pregunta es. Luego pasará por el origen de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Decir X. ¿El origen qué es? El origen es. Que pasa por X igual a 0. Entonces de acá. Ya tengo una ecuación. Porque X es esto de acá. X de T va a ser. 0,2 T a la cuarta. Menos 3T. Menos 5. Pasará por 0. Hay que preguntar. Entonces hay que resolver esto. Y esto no es una ecuación. Muy sencilla de resolver. Ya. Esto necesitamos un. Una. Computadora. ¿Cómo es? Un software. Yo lo voy a resolver online. Un ratito. ¿Cómo sería esto? Equation Solver. Podremos. Solver. El porinomial. Entonces. Resolviendo esto. Rápidamente. También hay otra manera. Tal vez sería mejor. Utilizar otra manera. Ahorita vamos a ver. Si nos da tiempo. 0,2. 0,2 T a la cuarta. ¿Perdón? O más en la colección. Sí. Dime. Es. Es notable que. No sale menos. 0.35. 0. 0.8. 0.8. Ya. Ahorita vamos a correr. Menos 3 T. Menos 5. Es igual a 0. Ah no. Pues menos 3. X sería. Menos 0,2. Tac, tac, tac. ¿Dónde están los resultados de esto? ¿Solo 2? Vamos a tener que ver. Un ratito por favor. ¿Dónde sale el resultado acá? ¿Qué estupidez? ¿Qué estupidez? Bueno. Bueno. Resolviendo esto. Me sale. Por computadora. Un T que es menos 1,4. Y otro T que es 2,8. 2,87. La pregunta es. En los 3 segundos. Va a pasar por el origen. Va a ser X igual a 0. Este es un tiempo negativo. Entonces esto de acá. No cuenta. No hay significado de tiempos negativos. Acá saco que a los 2,87. Pasa por el origen. Entonces. Este 2,87. Es antes de los 3 segundos. Por lo tanto. Si es respuesta. Y por lo tanto. Si. Pasa. Entre. 0 y 3 segundos. Por el origen. Ya. Ahora la corrección. Que tú me has dicho. Es que. Perdón. Hugo. Que esto no da 0.35. Sino. ¿Cuánto da? Sí. Es menos 8.49. Menos 8.49. Menos 8.49. Ok. Un ratito. Déjame ver. Ya. Está bien. Ok. Dudas. Preguntas. De este problema. Que ya es más elaborado. Ya. Espero que esté claro. Ya. Algo así puede ser que entre al examen. Eh. Dudas. Preguntas. Hugo. O Benjamín. Ya. Quedamos ahí. Pero antes de quedar ahí. Eh. Dos cosas. Pucha. Ya. Denme dos minutos. Ya. Perdón que les quite dos minutos de su tiempo. Pero es para. Darles oportunidad de puntos extra. Ya. Vamos a ver la siguiente clase. Lo que es. M. R. U. A. Ya no sé cómo le llaman. Movimiento rectilíntrico uniformemente acelerado. Sí. M. R. U. A. Ya. Esto han visto alguna vez en colegio. Supongo. Estas ecuaciones. Velocidad de X. Igual a velocidad inicial. Aceleración por el tiempo. X final. Igual a X inicial. Velocidad inicial por el tiempo. Más o menos aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya. Estas ecuaciones. Es. R. U. A. Movimiento rectilíntrico uniformemente acelerado. Esto es cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es un número. Ya. Estas ecuaciones. Salen. De. La definición. La definición es. Que la velocidad. Es la derivada de X respecto del tiempo. La aceleración. Es la derivada de. La velocidad respecto del tiempo. Y. A esto se le añade. Que estamos en un caso. Que la aceleración es constante. A partir de esto. Más conceptos de cálculo 1. Esto la verdad van a poder hacer solamente los de cálculo 1. Ya. Se puede llegar a esto. Ya. Entonces. No lo voy a hacer yo. Porque no todos tienen cálculo 1. Ya. Entonces. Hay varios que no van a entender. Pero los que tienen cálculo 1. Y. Investigan. Y a partir de acá. Logran llegar acá. Les voy a dar 5 puntos para su primer parcial. Ya. Entonces. Les estoy dejando este trabajo extra también. Para los interesados. Ok. A partir de acá. Llegar acá. Lo hacen en un papel. Y luego. Les voy a pedir que hagan un pequeño video. Explicando lo que han hecho. Les voy a dar otros 5 puntos. Para su primer parcial. Lamentablemente. Esto es posible solamente para los que entienden cálculo 1. Los demás se les va a hacer muy complicado. Ya. Quedamos ahí. Estén atentos. Voy a. Tal vez colocar una lectura. Para la siguiente clase. Y nos vemos. Para. Antes de la siguiente clase. Ojo. Para que vean antes de la siguiente clase. Nos vemos. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego. Llegar. Llegar.